Hemos encontrado con dos grandes amistades porque está por venir a nuestro país para realizar la conferencia. Nada menos que de Pachopra nos encontramos con las amistades Selina Aguirre y con la amistad Katia Condos. Y nos dijeron más de una intimidad. Selina Aguirre se siente orgullosa por el desempeño de su hermana Marisol en el Grand Show. La actriz siempre confía en su talento y no dudará en apoyarla bailando si es que la nominan a sentencia. ¿Díganse en una sentencia? De todas maneras, si me pongo sillín con hueco acá. ¿A qué promocionar? ¿A qué promocionar, exactamente? Claro. Junto a su amiga Katia Condos anunciaron la conferencia de Deepak Chopra, doctor y escritor indio, que se presentará este 9 de noviembre para todos los seguidores de sus libros de autoayuda. Bueno, los invito a todos para este 9 de noviembre. Estamos aviseando con bastante anticipación. Va a estar en el Divos. Las entradas están a la venta en tu entrada para ver a Deepak Chopra.